Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Hola, hola y bienvenidos a Gamertag, el programa de que hablamos de todos esos temas que a ti te gustan, mientras nos divertimos y vemos que le gusta a los mexicanos ver en los esports en el proceso. Ya lo saben, somos bien piquis y el día de hoy vamos a verlo porque... Demasiado piqui, 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 piqui. Ay, ¿se acuerdan de esa canción? Ya están viejos. También están viejos y conocen a She-Hulk antes de su serie de Disney+. Vamos a hablar de cómo ella y Deadpool han roto la cuarta pared en los cómics. Uf, 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 uf. Hablando de romper cosas, no, no se crean, pero hablando de tener una visión diferente del mundo, no se pierdan The Complex en nuestra partecita, en nuestro rinconcito. Rinconcito de ahí dice gratis, gracias a la visión de una VHS. Uf, además en el anime nos vamos directamente con World Trigger. Y en nuestra recomendación independiente vamos a revivir un clásico del Atari, Jars Recharge. Eso y mucho más, hoy aquí en... ¡Gamertag! Hoy en Gamertag tenemos Total War Warhammer 3 Champions of Chaos en nuestra recomendación. Además en el free-to-play The Complex Found Footage. Y no te despegues porque a lo largo del programa te iremos contando sobre los primeros juegos independientes que salvaron la industria. Arrancamos con uno top 5 en esta ocasión dedicado a los títulos independientes que salvaron la industria con mucho heroísmo. Uf, específicamente estos son los juegos que dieron una nueva vida al rincón independiente o revivieron el interés en el medio en general. El primero en nuestra lista es uno que asociamos completamente con el género Masocore y vamos a profundizar más en nuestra quinta posición. Quinta posición, Super Meat Boy. Lo primero que nos viene a la mente cuando escuchamos de este juego es morir. Y mucho. Pero, por suerte, eso no es algo tan grave. Por irónico que suene. Ya que a pesar de que cuenta con niveles extremadamente difíciles, intentar cursar un nivel de nuevo es increíblemente accesible y rápido, solo para volver a morir. Todas las facetas del juego, desde los nombres de los niveles hasta los disparados cinemáticos, son referencias a los juegos retro. Incluso, el elenco de personajes desbloqueables está conformado por algunos de los más grandes éxitos de los juegos indie. Con una curva de aprendizaje creada a la perfección y un gameplay meticulosamente diseñado, Super Meat Boy es sin duda uno de los mejores juegos de plataformas y un indie que ayudó a fundar la escena. Además, si has completado el Dark World y Cotton Alley, te puedes considerar entre los jugadores élite de este género. Experimenta el mundo liminal de los Backrooms, ese tan sonado fenómeno de internet, a través de una cámara VHS sumirgiéndote en una historia misteriosa y deambulando por estructuras de ensueño. Los Backrooms se han puesto de moda últimamente en la comunidad que disfruta de las obras de terror. Por eso, el día de hoy, en su sección favorita, Free to Play, traemos el videojuego The Complex Found Footage. Un título envuelto en misterio, con una ambientación increíble. No hay mucho que contar en cuanto a las mecánicas. Puedes moverte en todas las direcciones, correr, agacharte y encender una lámpara. Realmente solo puedes explorar, esconderte o escapar. No hay más misterio en cuanto a lo que puedas hacer como jugador, pero lo que sí tiene mucho misterio es este extraño complejo. Se puede sentir incomodidad cada que recorre sus extraños pasillos y habitaciones, mientras comienzas a sentir que hay algo observándote, siguiéndote. Eso es básicamente lo que The Complex busca. Crear un ambiente de terror liminal, en el que el jugador debe explorar este misterioso lugar para poder encontrar una salida. Ambiente que está realmente bien logrado en este videojuego. Los lugares se sienten muy reales, a pesar de que las salas y pasillos del edificio no tengan mucha lógica arquitectónica. Hace sentido que sea de este modo por el estilo de juego que es, y si a eso le sumas la ausencia de música, la poca cantidad de sonidos y los gráficos estilo cassette de VHS dan como resultado un título muy tenebroso, pero bastante divertido. ¡Cuidado! Los sustos también son gratuitos. Usted no aprende, ¿verdad anciano? A pesar de que Days Gone es un juego que le fascinó a un total de 5 personas, y el resto del mundo fue generalmente... indiferente. Sony y Playstation tienen planeado hacer una serie alrededor de su mitología. Vamos a ver los detalles del chisme a continuación. Las producciones cinematográficas adaptadas de juegos de Sony siguen viento en popa, ya que se ha informado que la siguiente adaptación que se encuentra en la lista sería nada más y nada menos que el juego post-apocalíptico survival horror Days Gone. Se ha reportado en varios medios de comunicación que Sony Pictures dio luz verde a una película de Days Gone, juego desarrollado por Ben Studios y que debutó en la PlayStation 4 durante 2019. De hecho, según la información del medio, la productora ya se encuentra negociando la participación de varios actores. Entre ellos se encuentran Sam Hugen, a quien posiblemente recordarás por su papel de Jamie Fraser en Outlander. Por otro lado, el guión del filme de Days Gone sería responsabilidad de Sheldon Turner. Es conocido por su trabajo en Golpe Bajo, El Juego Final, X-Men Primera Generación y Masacre de Texas, El Origen. En su currículum puede presumir una nominación al Oscar por Mejor Guión Adaptado en Amor Sin Escalas. Además, también está a cargo de escribir el largometraje The Splinter Cell, la franquicia de videojuegos de Ubisoft. Tampoco podemos olvidar que, en cambio, vienen las series de God of War, Amazon Prime Video, Horizon, Netflix y Twisted Metal, Peacock. En cuanto a la pantalla grande se refiere, están en marcha las películas de Ghost of Tsushima, dirigida por Chad Stahelsky, y Gran Turismo, dirigida por Neil Blom Camp. Al regresar, no te pierdas nuestro segmento de recomendación. Total War, Warhammer 3, Champions of Chaos.